Bueno mi gente, bienvenidos a este nuevo video la cual va a tratar sobre la continuación de los Betas Super Red y los Betas Fancy porque recuerden que hicimos una nueva linea, que esta mi gente chulisima y ya también fuertecita la cría así que vamos a desarrollar un tema muy interesante Pues aquí podemos ver los alevines del Betas Super Red, que de hecho hay una buena cantidad quizás no sacaron como la gran cantidad de Betas que yo esperaba pero recuerden que en el otro video les explique que no importa la gran cantidad de huevos que tenga la hembra lo que va a importar es la gran cantidad de esperma que tenga el ejemplar macho Pues aquí podemos ver que hay una buena cantidad, hay unos 80 alevines del Betas Super Red A simple vista se pueden ver que hay unas pequeñitas Daphnias, como les he dicho que tiro una porción de Daphnia madre para que al día siguiente termine pariendo Pues los alevines ya notan una buena presencia de barriga lo que da a decir que ya se han alimentado de esas pequeñitas Daphnias En unos días les voy a presentar el traslado y como va a ser todo para darle una buena vida a estos alevines Mientras más espacio tenga el fondo donde vamos a colocar nuestros alevines mejor crecimiento y desarrollo tendrán esos Betas Es muy importante siempre, como les he dicho, colocar sus Betas donde reciban un poco el resplandor del sol Pues entonces, vamos a apreciar un poco lo que ha sido el desarrollo de la nueva línea de Betas Fancy que hemos hecho Algo que me ha llamado bastante la atención de estos alevines es que noto que el crecimiento ha sido mucho más favorable que la otra reproducción de Betas Fancy que hice Lo que me da a decir de que esta sangre está en buenas condiciones A simple vista se pueden ver de que estos alevines están bien activos Pueden viajar de un lado a otro bastante rápido Cuando esto sucede te da a decir de que tus alevines están en óptimas condiciones En el día de hoy, estos alevines cumplen ya 21 días Pues ya miren cómo se pueden apreciar Otros alevines han crecido mucho más rápido Pero, para ser Betas que descienden de una hembra en tercera generación Están más que bien Hay dos métodos muy importantes para uno identificar si sus alevines están enfermos El primero es, no tarde que los alevines no tengan un color gris cenizo Y que floten Si los Betas flotan y se ven con un color un poco grisáceo Es muy probable de que tengan una enfermedad que aquí es conocida como nube Que es una especie de capa que cubre el beta Desnutriéndolo y matándolo en muy pocos días Más adelante vamos a hablar de esa enfermedad Pues cómo podemos evitar todos esos tipos de enfermedades en nuestros alevines Uno de los trucos que utilizo es mantener el agua en un leve grado de salinidad Otro truco que utilizo también es colocar un pequeño trozo de ajo Para mantener el agua un poco ácida Así las bacterias y los parásitos no van a contraer nuestros alevines Ya que este tipo de agua termina matando esos parásitos Para mantener el agua en un leve grado de salinidad Simplemente debes colocar varios trozos de sal en grano En varios puntos estratégicos Esto va a provocar de que el agua se torne un poco salobre Que a nuestros alevines no le va a hacer ningún tipo de daño Pero a las bacterias y a los parásitos Si que va a terminar matándolos Pues ya le dimos una mejor vida A los alevines del Beta Crontide Ahí ustedes pueden ver que tiene una pequeña hoja de almendrón Ya el pH está en óptimas condiciones Así que vamos a apreciar como se pueden ver estos alevines Y aquí están los alevines del Beta Crontide Que de hecho ya se pueden apreciar bastante caconas Miren que fuertes están Se puede ver un poco de grasa en el agua Pero esa grasa la libera la hoja de almendrón No le hace ningún tipo de daño Pues aquí se pueden ver bastante fuertes Recibirán una buena cantidad de sol en este lugar donde están colocadas Y en pocos días vamos a ver el buen desarrollo que tendrán estos alevines En este tanque bastante grande para ellas Y ya que estamos hablando sobre el tema de los alevines de Betas Que es más importante que aclarar varios puntos muy interesantes Si empezamos a notar en el lugar estratégico donde están ubicados estos alevines Notaremos la presencia de luz Esto es muy importante en una reproducción Ya que el sol brinda una vitamina muy importante en la vida de los Betas Pues aquí podemos ver una gran cantidad de alevines de Betas Coy Tuve que comprar otra hembra Coy Para así limpiar la sangre de mis ejemplares Pues ahí podemos ver una gran cantidad de esos alevines Pues vamos a seguir desarrollando el tema Porque tengo que explicarle cosas que dejan pasar por alto Cuando colocamos nuestros alevines directamente al sol Debemos de tener cuenta de que debemos colocar plantas en el acuario Ya que si no colocamos plantas en el acuario Los alevines estarán estresados debido a que se sienten a la intemperie La planta juega dos papeles muy importantes Ya que tanto le sirve como sombra para protegerlos del sol Como también fuente de alimentos Ya que esas plantas, las raíces provocan pláncton Y el pláncton provoca infusorios Y los alevines se alimentan de los infusorios Es muy importante siempre colocar plantas en el acuario Bueno mi gente Y hasta aquí ha finalizado el video de hoy Así que si el video te gustó No olvides dejar tu gran like Ya ustedes saben Denle like y suscríbanse ¡Gracias! ¡Gracias!